Si puede ser un mail, no es una reunión. Si puede ser un mail, ponele esto a tu remera. Si puede ser un mail, no es una reunión. Breve el tanda y ya volvemos. Dale. Estás en Metro 95.1 Sonido Urbano Es única. Te acompaña en tu casa, en tu auto, en el trabajo, con tu familia. Si te moves, va con vos. La banda de sonido de tu vida. A 102 años de tu nacimiento, te celebramos. Radio querida. Metro 95.1 Sonido Urbano En Unilever estamos acá, desde hace casi un siglo. Y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas. Acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país. Cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever. Desde hace 95 años en Argentina. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontra las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar Nadie piensa que sabe mucho antes de saber que sabe. Vos sabés que sí. Tania y Angarola Sábados de 10 a 13 por metro 95.1 Sonido Urbano Hola amor, el trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste? Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia. Porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Te viene el After Office del Ataque Ochentoso. Viernes 16 de septiembre, 19 horas. Si te la perdiste o te quedaste con ganas de más. Ataque Ochentoso. After Office. Input. Juanme Justo 1658. Tickets disponibles a través de Passline.com. Ataque Ochentoso. Por metro 95.1. Sonido Urbano. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Ingot. El mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas. Te invita a vivir la mayor innovación en resguardo de valores. Visítanos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Flores y Punta del Este. Somos Ingot. Somos la verdadera seguridad. En Instagram somos arroba metro 951. Instituto Asegurador Mercantil. Es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valorás. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunicate con nosotros al 0800-3333-426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar Un tiempo más con José del Río y Martín Arruba. Sábados de 8 a 10 en Metro.